Música La verdad del caso es, parece que el dueño de esta construcción no tuvo el cuidado, diríamos, de prevenir esto, porque él podía haberle puesto una tapa, él sabe que esto es un desierto, que estábamos en un barrio donde hay muchos niños. Eso fue una cosa, imagínate, muy lamentable el caso, no hay solución, pero esperamos que él mismo sepa que estuvo muy mal hecho eso, haber dejado esa tinterna. Ciertamente no es la primera vez que pasa, anteriormente ha pasado donde niños caen en sistema y no hay personas adultas que lo hayan visto y lamentablemente. Por eso, exactamente. Muchísimas gracias. ¿Esta construcción qué tiempo tiene? Muchísimo tiempo. Tiene un par de meses ya. Tiene muchísimo meses. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar el lamento. Desde el año pasado. Esa construcción está así, desde el año pasado. Emi, tú dices que el niño llegó de la escuelita, eso de las cuatro de la tarde. Ya salió de su escuelita y se puso a jugar con él, juegan todos los niños y parece que se entró para acá cuando me llamaron que si yo tenía el niño, que no lo encontraban. ¿A qué hora se dan ustedes cuenta de que el niño no está? Como a las cinco. A las cinco de la tarde y empiezan a buscarlo en todo el sector, en la clínica, en el hospital. Yo fui. ¿Cómo se va? Sí, fue rápido. Sí, fue rápido. No movimos porque que no a mí no se descuida del niño y desde que no lo sentimos. ¿Dónde estaba Airon? ¿Cómo se dan cuenta, Emily, que el niño había entrado a esta propiedad? Sí, con la cámara que está ahí del colmado y se ve el niño, el niño que entró solito. Sí, y el muchacho de la cámara no vio nada, pero él se quedó con la duda y se entró adentro para tener la certeza de que no había nada y estaba ahí. ¿Entró en la sistema? Él entró y lo vio. Ya estaba oscuro, ya como a las seis. Y estaba mi muchachito ahí muerto. No podía hacer nada ya. ¿Qué no tenía nada? Cinco años, cinco añitos. Cinco añitos mis niños tenían. Es importante, aún en medio del dolor, que aclares algo para que la población sepa. ¿Ustedes como familia le habían advertido al dueño de este solar que por peligro se dejara la cisterna? Mi mamá porque está al frente y tenemos un niño. ¿Cuál fue la respuesta de él? Y le dijo que ella era muy atrevida, que ella no era la síndica de tu equipo, que ella se quiere. Era el enemigo de mi mami también porque mi mami le decía la verdad. ¿Qué decisiones van a tomar, Emily? Yo quiero justicia porque él sabe, él sabe de la ley. Él sabe de la ley, él sabe que soy legal. Y las autoridades donde están, el ayuntamiento, que tiene que regir que eso esté cerrado. Díganme, somos un huérfano. ¿Para qué cambio? ¿Para qué cambio si sigue lo mismo? Para que la gente sepa, ¿a quién pertenece esta propiedad? Diburcio, Diburcio, Diburcio Marino, Diburcio, no sé qué se llama. El abogado, el defensor de los trabajadores cometiendo en justicia. Dí que el defensor del pueblo y mira lo que hace, díganme, él lo sabe que hay niños. Todo el que pasa, tú puedes pasar ahorita y tú ves la calle llena de niños porque hay muchos niños aquí en esta calle y juegan ahí pelotas. Y cualquier niño se puede mandar corriendo a buscar algo y rebalar. Pudo ser el otro de otra familia también. ¿Cuál es su mamá? Emeline, Emelie Santana. Bueno, qué lamentable situación de doña Emelie Santana. Nos unimos al dolor que embarga esta familia por la pérdida de este niño de apenas cinco años que entró a esta propiedad donde hay una construcción y cae en esta cisterna que por demás es bastante honda. Hacemos el llamado a las autoridades a poner atención a esto porque no es la primera vez que un niño cae en una cisterna y lamentablemente pierde la vida. Mi opinión a causa de este caso es que es causa de personas irresponsables que no velan por la vida de los demás sabiendo que hay niños en este barrio como son los niños. Pues usted debe, si usted va a hacer una construcción lo primero que usted debe es cercar su perímetro de terreno donde usted va a construir. Hace una cisterna pues póngale una tapa que eso no cuesta nada. Si usted está haciendo una construcción de esa magnitud pues una tapa cuesta menos que eso. Esa es mi opinión en este caso pues la justicia debe velar por esto y hacer algo sobre este caso. Porque es un niño de aquí del barrio San Martín, un niño pequeño con su familiar y cosas. Mira a su madre ya como lo acaba de perder por responsabilidad de personas que no piensan por los demás. No sé a qué se debe eso y las autoridades aquí no hacen nada porque como está esta acera llena de escombros que va a tener un año esa construcción y no vienen y le quitan todo eso. Pues son todas dentro de la misma caja para mí, esa es mi opinión. El caballero aquí está diciendo al señor aquí se le hubiera jalado ya varias veces y le hubiera dicho lo mismo respecto a la tapa de la cinterna. La mamá se lo hubiera dicho, se lo hubiera dicho la abuela y él no tanto es que a él se le jaló y se le explicó lo de la cinterna. Lo que hizo fue que se puso enemigo de la abuela del niño y de la mamá. Y como decía el caballero aquí, esta construcción va para ocho meses, mire si usted puede ver la muestra de cómo está la acera que una persona tiene que tirarse a la calle porque los escombros de su construcción obstruyen la acera. No hay peatón para la persona cruzar. Lamentablemente. Lamentablemente. Sin embargo, no tanto eso, allí se hizo una construcción, Kevin P6. Yo me fijé que Kevin antes de empezar su construcción cercó su perímetro. Sin embargo, él vino e hizo la construcción y no tanto todavía. Ya esto va para ocho o nueve meses y usted debe ver la situación. ¿Tanto tiempo así había? Tanto tiempo así. No tanto. Mira cómo estaba la madera ahí, mira. Que por un descuido. Que nada más había que coger un pedazo de playbook de eso que estaba ahí, ponerle cuatro esquinitas con clavo de acero y clavarle y tapar la tapa de la cinterna. Pero lamentablemente tuvo que perder una vida, se perdió una vida que no se va a recuperar por un descuido de esa persona. Y eso está mal y él tiene que dar frente y él tiene que responder por los hechos que son culpa de él, por irresponsabilidad de él. Y lamentablemente un ser pequeño ha perdido la vida por una imprudencia que se ha cometido en la construcción de este local. Y Burcio, abogado, es el dueño de este local que ustedes ven acá y esperamos que él a partir de ahora tome las correcciones del lugar. Tome las correcciones del lugar porque él es abogado y conoce la ley y sabe que tendrá que quizás responder por dejar esto abierto ya que es de su propiedad. Desde el sector de San Martín nosotros continuamos, usted no le cambia.